Dos estudiantes avanzados de ingeniería electrónica y de bioingeniería y un diseñador industrial, los tres de la Universidad Nacional de San Juan, integran el equipo que diseñó a Robustito, el kit de robótica que ganó la licitación para ser entregado en escuelas de la provincia. Dialogamos con José Zaval, uno de los integrantes. Estamos con José Zaval, él es experto en ingeniería electrónica, en robótica y es integrante del grupo de trabajo que diseñó a Robustito, así es que le vamos a preguntar en primer término qué es Robustito, José. Robustito es un kit de robótica desarrollado íntegramente en la provincia de San Juan. ¿Y para qué objetivo fue realizado? Fue realizado para el sistema educativo, para el sistema pedagógico. Teníamos, tenemos por suerte experiencia, conocemos los kits de robótica que ya hay en el mercado, conocemos la potencialidad de la robótica para el sistema educativo, para transmitir conocimientos, así que ese fue el objetivo, digamos. Contame un poco qué características tiene Robustito. Las principales características de Robustito son la calidad, la potencialidad, la posibilidad de desarrollar objetos funcionales, de uso práctico, más allá de ser, digamos, de hacer prácticas representativas, se pueden hacer prácticas totalmente funcionales, objetos que realmente cumplan una función. Y otra de las características más importantes es que es de, la mayoría de las piezas están impresas con tecnología 3D y la institución o las personas que adquieren el kit robustito, no sólo adquieren, digamos, el producto, sino que adquieren todos los archivos para poder reproducirlos libremente mediante tecnología de impresión 3D. O sea que si la institución tiene una impresora o la persona tiene una impresora, adquiere todos los archivos, todos los modelos para seguir replicándolo o incluso mejorarlo.